Do you want to get high? Be a baby Míria esa chica trae poder en su cuerpo Míria esa chica para matarme a mi del corazón Míria esa chica para matarme a mi del corazón Vérmine 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 Naa na naaa vérmine vérmine vürmine vérmine 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 Heyyyy Con chat en la pista no lo quiero ver más Esos manes que se visten como guía que va La fiesta no me la van a arruinar Esa clase de elementos lo vamos a eliminar Con chat, en la pista no lo quiero ver más Vas y más, esos manes que se visten como qui al que va Las piezas no me las van a arruinar Esta clase de elementos los voy a eliminar Atención que Cherra va a temblar Ha llegado de nuevo el number one Ahora es tiempo para gozar Todo el mundo preparado para saltar Para la cerca, para la cerca, para la cerca Vete para la cerca, para la cerca, para la cerca Vete para la cerca Mira esta chica tiene el poder en su cuerpo Mira esta chica puede matarme a mi del corazón Mira esta chica tiene el poder en su cuerpo Mira esta chica puede matarme a mi del corazón Quiero que hagan una bulla Como lo hace la tuya Y quien por hacer cabezura Si que están meñando y luciendo su cintura Quiero que estén preparados Cuando te elgo todo el mundo rompeando Saca tu pañuelo y sombrero saltando Es original que te lo estás dedicando Yo no quiero a nadie que te eche para un lado Con chat, en la pista no lo quiero ver más Fatima, esos manes que se dicen como guía al que va Las piezas no me las van a arruinar Esta clase de elementos los vamos a eliminar Con chat, en la pista no lo quiero ver más Fatima, esos manes que se dicen como guía al que va Las piezas no me las van a arruinar Esta clase de elementos los voy a eliminar Estoy subiendo ya mi bandera Con mi armadura estoy pintado de guerra Es tan clarito como agua y arena Salta que brinca el ritmo de mi tema Para que baile y sin pelea Y sin pelea estoy subiendo escalera La escalera de el zone El ser el zone en que formamos los hombres Dueño de nada, solo de revolver Atención que tierra va a temblar Ha llegado de nuevo el number one Ahora en tiempo van a gozar Todo el mundo preparado para saltar ¡Para cerca! 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 Gracias por ver el video.